Mira, justamente acá están ambos sectores, tanto cadete, delivery, son todos los actores que están siendo perjudicados con este proyecto de ley. También están los dueños de agencia, o sea, están en forma aunada en contra de dicho proyecto. ¿Por qué se sentirían perjudicados? Bueno, desde el punto de vista del cadete, sencillamente, o del delivery, sencillamente porque no existe la posibilidad de un blanqueo viendo que la demanda a nivel local es más que nada hogareña, o sea, no hay empresas como para que se pueda, ¿no es cierto?, se tenga una demanda sostenida en el tiempo. Vale decir, en la primera quincena hay demanda de servicio, trámite, todo lo que se quiera, pero la segunda quincena baja. Entonces, ¿cómo pretende que se blanquee? Si se fijan, son más de 300 personas. Entonces, ¿cómo pretende que se haga eso en un mercado donde no hay...? ¿Pudieron conversar con los legisladores? Bueno, ahora a las 11 tenemos reunión con la comisión del Senado, que justamente están cumpliendo con su deber, ¿sí?, darnos la debida participación de ley. No fue así dentro del seno de la Cámara de Diputados, porque este proyecto estuvo dentro del 22 de agosto, durmió, lo pasó a comisión del 24, justamente la comisión donde está quien lo promovió al proyecto, el señor Valenzuela, durmió ahí hasta el 4 de octubre, a la mañana lo dictaminaron desde el 4 de octubre, y a la tarde lo trataron sobre tabla. O sea, vulneraron derechos, ¿sí?, porque tenían que haber citado a cada uno de los sectores a escucharlo. Entonces, en esta instancia, donde ya nos vemos en una situación de perjuicio total para ambos sectores, porque si se llega a aprobar este proyecto de ley, lamentablemente las agencias no tienen con quién. Y así como han venido conteniendo a una clase que no tiene oportunidades, ¿no es cierto?, o es un medio alternativo, si se quiere, de corto plazo, ¿qué van a hacer? Bien, o sea, entonces, ahora en este momento se concentran aquí y van a ir al lugar donde van a sesionar, donde van a tratar en la comisión, los senadores. Sí, a las 11 tenemos la invitación en la comisión de legislación laboral de la Cámara del Senado y en la Casero 519, quinto piso. En caso de que salga aprobada la ley, ¿qué van a hacer? Directamente se va a decidir... Bueno, ya se pidió la intervención del Defensor del Pueblo en todo esto, porque la verdad hay mucho manoseo en todo esto, de tipo político, ¿sí? Y nos urge que se vean las cosas objetivamente. ¡Gracias por ver el video!